Yo creo que la hermana de Sarita Montiel, necesito dinero, me encantó. Una lección muy importante que me dio Ismael Rodríguez, me dijo un día, mira, el teatro te deja escuela, profesionalismo, la televisión te da popularidad, pero el cine te da permanencia. Y me decía esto, eran dos Pedros, Pedro mi marido y Pedro el Estrello. O sea, era un pedo infante tan inalcanzable, que yo en la casa no lo veía como el pedo infante que era todo el mundo. Era mi amor, mi vida, mi marido y nada más. Y el otro, pues era el actor de cine, al que yo admiraba. Y a veces le decía a Pedro, me voy a ver una película de Pedro. No le decía, me voy a ver tu película. Entonces era, él lo entendía perfecto que para mí eran dos personas, a la cual no tenía ni celos de la gente, ni que se le echaran encima como se le echaban. Y lo besuqueaban y le jalaban y le hacían y le tornaban. Y luego a veces me decía, ¿por qué no trataba de hacerlas a un lado? No, pues es que me encanta como te quiere. Y la gente lo adoraba, lo sigue adorando. Y yo me siento muy feliz. Yo iba a ver los programas de radio, íbamos a W. Y yo no me metí al camerino, me quedaba afuera en las butacas. ¡Ah! Y iba a gritar igual. Pues era una chamaquita también. Y lo disfruten mucho a Pedro Infante, el estrello. Y a mi marido, por otro lado. Maravilloso. No tengo con qué pagarle a la vida lo que me dio. Dos pedras.